Por la grandeza de Zapotlán, somos el primer municipio de la región sur de Jalisco que certifica a carnicerías, pollerías y restaurantes que ofrecen productos de origen animal, para garantizar la calidad de los alimentos que llegan a tu mesa. 2.192 días de trabajo de un gobierno ciudadano. María Luis Juan Morales, Tercer Informe de Gobierno.